¿Qué es la acinesia? ¿En qué patologías podemos encontrarla y cómo la trataríamos? Bueno, pues la acinesia, vamos a ver qué es un síntoma que nos vamos a encontrar cuando tengamos afectado el sistema nervioso. Lo podemos encontrar en muchas patologías, sea en un accidente cerebrovascular, en la enfermedad de Parkinson o en otras enfermedades como la esquizofrenia. Y lo que nos va a decir este síntoma, básicamente, es que hemos perdido la capacidad de realizar los movimientos, sobre todo movimientos voluntarios. Y esto sucede, pues como te comento, en este tipo de patologías en las que tenemos afectado el sistema nervioso, sea a nivel de la corteza cerebral, como por ejemplo pasaría en un accidente cerebrovascular, o también sea por enfermedades, como hemos dicho, el Parkinson, que nos va a atacar más a nivel de los ganglios basales. Entonces lo que nos va a pasar es que tendremos ese movimiento menguado o directamente no vamos a poder realizar ciertos movimientos porque tendremos esa parálisis en partes de nuestro cuerpo. Y luego también puede venir con otros síntomas, según la patología que tengamos. En el caso, por ejemplo, del Parkinson, que es el ejemplo que hemos puesto, sobre todo, vamos a ver que podemos tener también bradicinesia, que esto es que los pocos movimientos que podamos hacer bien, además lo vamos a hacer muy lento, podemos también tener temblores, pero estos temblores se acompañan de que cuando vamos a hacer algún tipo de movimiento o estamos en reposo, tenemos un leve temblor. Pero sabiendo que nos vamos a mover muchísimo menos, también podemos tener babeo. Entonces, básicamente, nos quedamos con que acinesia es esa disminución del movimiento. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!